Sin duda, el proceso de revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue otro de los hechos que marcó el año que se va. Se prometió entonces renovación y eficiencia. Lamentablemente, cuatro meses después del proceso, en junio de este año, Karina Novoa y Jimmy Rodríguez recorrieron algunos de los proyectos en los que se suponía había el compromiso de poner más énfasis, más empeño. Esto fue lo que encontraron. Esta es la entrada a otra de las obras de la Municipalidad de Lima, Costa Verde Sur. Miren cómo está la entrada. Esta es la entrada a la playa Barlovento, en Vía El Salvador, así ha quedado. A ver, sigamos subiendo. Se supone que ya la obra debería estar terminada. La obra está abandonada. No hay nadie. Están estos adoquines, pero obviamente esto no es una obra terminada. Acá debería haber una plazuela. Este es un recorrido por la gestión de Susana Villarán en blanco y negro. Una minuciosa visita de panorama por sus principales obras. El trabajo edil, reflejado en pistas, puentes, tránsito y megaproyectos que dibujan el ritmo de tantas veces buscado ordenamiento de la ciudad. En este punto se nota claramente lo que ha sucedido. Una de las bases del puente se ha roto a la mitad. El puente ha cedido hacia abajo, se ha hundido. Cuando el puente colapsó en febrero, lo primero que se dijo desde la Municipalidad de Lima es que se iba a instalar un puente provisional para no interrumpir el paso. Han pasado cuatro meses y ese puente provisional no está instalado. No hay. Parece una burla. La verdad que parece una burla. Es una pena. Nosotros votamos por ella. Hace tiempo que yo he debido acabar. ¿Cuándo va a ser el puente? ¿Por qué no bota todo el puente y hace un puente nuevo? ¿Cuánto tiempo estamos caminando acá? ¿Cuánto tiempo estamos caminando? Se supone que en mayo debió comenzar a cambiar este intercambio vial. Esto es lo que tienen que pasar los conductores todos los días debajo del Alipio Ponce. Esto debería ser mejorado. Acá también, en uno de los accesos peatonales del puente Alipio Ponce, hay un mercadillo. Así es. Acá la señora vende haba. Acá hay una ferretería itinerante. 97 días después de la revocatoria, ¿cómo está la Gran Lima? Siempre caótica, gris, pero llena de promesas. ¿Qué se cumplió y qué no? ¿Qué cambió después del triunfo del no? Les dije que cada día le iba a ofrecer a Lima una obra. Y he cumplido. Y he cumplido. Esta es la realidad versus la palabra de la alcaldesa de la capital. A inicios de mayo se debió empezar por ese intercambio vial que queda en San Juan de Miraflores. Y en ese momento no hay nada. No hay nada. No hay un solo trabajador. No han movido una sola piedra. Todo está exactamente igual. Lleno de huecos. Antes del verano van a tener una bellísima playa de nivel uno, ¿no es cierto, Santiago? Antes del verano van a tener una bellísima playa. La procesión que ustedes ven se realiza todos los benditos días de la semana desde hace cuatro meses. Desde el colapso del puente universitaria, cuando faltaban solo 21 días para la revocatoria. La inmediata promesa municipal fue colocar un puente provisional en solo 15 días. Ya pasaron 120. Y aquí podemos ver que efectivamente hay una estructura de un puente provisional, pero que no llega pues a pasar encima del río, sobre el río. El puente provisional se ha quedado en la entrada. El puente Bailey sigue esperando cruzar por fin el río Rimac. Este es el puente el que colapsó hace cuatro meses. Está así. Se ha demolido la parte que colapsó del puente. Ya vemos que han retirado todos los escombros y se está avanzando con la construcción de las bases. Ingeniero, ¿cuatro trabajadores para hacer un puente? ¿Cinco? La Costa Verde. Ah, ¿la Costa Verde qué? Hay un problema en la Costa Verde. A ojo de buen cubero. ¿Cuántos meses faltan para tener un puente? Son miles los perjudicados. Antes del colapso, por aquí pasaban varias líneas de transporte público. Ahora todas estas personas deben caminar hasta Morales Duares para salir de esta parte de San Martín de Porres. Obviamente, estos vecinos están hartos de lo mismo. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para, vamos a soportar este caos, mejor dicho? Es un caos total. Ella dijo que en 45 días. ¿Para qué tanto tiempo? ¿Para un puente provisional va a esperar tanto tiempo? Nadie está trabajando, fíjame adentro. Si tuviera esto en otro sitio, voy a decir en Mirazores, ahí en Ciro, lo hacen rapidito, así, cash. Pero acá usted, ve usted, abre su... Ya entré, ya entré. Veo uno, dos personas, pero solamente no hacen más, deben trabajar día y noche. Panorama quiso hablar de Lima con la misma alcaldesa, pero Susana Villarán prefirió que estos dos funcionarios dieran las explicaciones sobre su gestión, que lleva ya dos años y medio. Lo importante es que las obras van a estar y la gente las va a poder disfrutar. Pero también en los tiempos, pero también son importantes los tiempos. Hacemos todo lo posible para cumplir todos los tiempos. Porque la Lima es una Lima para todos, se crea Costa Verde Sur. Porque la Lima es una Lima para todos, se crea Costa Verde Sur. Costa Verde Sur fue una de las primeras obras anunciadas por el actual gobierno de la ciudad. En noviembre del 2011, la misma alcaldesa le anunciaba a Lima que un hermoso bulevar uniría dos playas de Villa El Salvador, Venecia y Barlovento. Los trabajos demorarían 90 días con un gasto de 6 millones de soles. Ha pasado un año y medio desde aquel día. Aquí debería haber una vereda, deberían haber pérgolas, deberían haber baños, iluminación. Miren lo sucio que está este lugar, basura de todo tipo. Pero todo hace juego acá, el abandono. Han dejado acá realmente tirada la obra. Esto no está terminado obviamente, está solamente con el tarrajeo del concreto. Acá faltan las veredas, faltan los baños. Acá inclusive hay un cartel que dice zona de evacuación. La flecha señala hacia dónde es la zona de evacuación. Y esta es la zona de evacuación, donde han dejado todo el desmonte por la obra. Esta es la zona de evacuación. O sea, en caso de tsunami tienes que subir corriendo por acá, porque han tenido la delicadeza los trabajadores de bloquear justo la vía de evacuación. Y lo bueno es que lo que podemos anunciar a los vecinos de Lima Sur es que a fin de año, cuando vayan a la playa, este verano que viene, van a tener una costa verde sur hermosa, perfecta, del primer mundo. Igual o mejor de la que estamos construyendo en este momento hoy en San Miguel y Magdalena. ¿Y por qué les tienen que creer si en 2011 les dijeron lo mismo y han pasado todo este tiempo y no hay resultado? Yo he estado ahí, no hay gente trabajando. No, en ese momento se ha parado porque estamos replanteando algunas cosas para terminar. Entonces, a seguir esperando. Vías Nuevas de Lima, la más grande concesión de la Municipalidad de Lima, debió arrancar en mayo. Si al mayo se inicia alivio polvo. En este momento está en total abandono, es urinario público, lleno de cochinada. Mira la situación de las pistas, mira este hueco, mira cómo va a pasar la combi. Un megaproyecto que rehabilitará los intercambios viales de la Panamericana Sur y Norte. En la Ramiro Prialé se construirán 20 kilómetros más. Los trabajos demorarán tres años y se ha concesionado por 30 los peajes de la capital. Mira lo deteriorado que están estas rejas del puente. Esto ya, mira, mira, ya no sirve para nada. Está podrido el alambre, se me salió así, sin hacer mucha fuerza. Aparte de huecos, también hay ambulantes. Ambulante en todo este crucero peatonal. Dígame, ¿qué le dice la municipalidad con todas sus cositas aquí puestas? Nada. ¿Nada? ¿No vienen a supervisar? Sí, sí, pagamos a la municipalidad. ¿Cuánto paga usted? Un sol. ¿Un sol diario? Sí, ahí pago. Ay, un sol diario. Aquí está. ¿Y aquí nadie le molesta? Nadie le molesta. Ah, realmente. Sí. Acá encuentras de todo. Limpian los zapatos. Lígado con yuca. Señora, ¿cuánto es ligado con yuca? Dos soles. Dos soles. ¿Sale bien Taipá? Claro. Acá ya no hay nada de cemento. Inclusive se ven los fierros. Mira aquí, rajado totalmente. Una rajadura que va desde el comienzo hasta no sé dónde, ya no vemos. La propia alcaldesa anunció que las obras empezaban en mayo y no se ha cumplido. Pero Domingo Arzuvialde asegura que no existe retraso y que mañana mismo empiezan los trabajos en Alipio Ponce. Y la obra inicial, que se había previsto iniciar en mayo, está iniciando en junio, tal cual te estoy informando en este momento. O sea, atrasos en realidad dentro del modelo no hay, ¿no? Ya no hay asfalto. Pura piedra. Piedra, piedra. Por acá vienen los carros, piedra. Esto es un caos. Todo está lleno de huecos. Todo está en mal estado. Ahí se han chocado, ahí lo han dejado. Está chocado, ahí lo dejan. El próximo carro que se choque se va de frente. En 18 meses tendremos el túnel transitando. En 18 meses tendremos el túnel transitando. Han pasado dos años y medio desde que se derrumbó este viaducto que unirá el RIMAC con San Juan del Urigancho. El cronograma ha sido el siguiente. El 7 de marzo del 2012, Villarán anunciaba que en 18 meses estaría la obra lista. Es decir, en octubre del 2013. Pero en enero de este año la fecha se volvió a cambiar. Ahora, según la Municipalidad de Lima, se entregará a finales del 2014. ¿Hay algún encargado que podamos hablar? Se han retirado todos. Pero el excesivo plazo que se han demorado para solucionar estos temas legales ya es preocupante. Porque estamos hablando ya de dos años. ¿De dos años? Más de dos años. Y esta obra, una mega obra, está paralizada. Está paralizada. Y el dinero ya estaba. O sea, en febrero del año 2012, o sea, un año después de la caída del túnel, ya estaba el dinero, ya estaba el proyecto listo para ser ejecutado. Ayer vinimos. Me dijiste que el ingeniero estaba como a esta hora. No ha venido. Ah, no ha venido tampoco el ingeniero. ¿No hay nadie que nos pueda atender? No, encargado no hay. El proyecto inicial se contemplaba cavar el túnel, ¿no? Y listo, quedaba la roca expuesta como el túnel de la herradura. Ahora se está construyendo un arco, en concreto armado, una bóveda que tiene que sostener todo el cerro. Es otra cosa, totalmente distinta. ¿Para cuándo? Esperamos que esté listo para fines de esta gestión, para fines de 2014. Antes de hablar de la obra emblema de esta gestión, la que avanza con mayor fluidez en estas últimas semanas, un par de promesas más, incumplidas todavía, en este recorrido por la capital. Es la obra más grande, estará terminada en el enero del 2013, pero vamos a ir iniciando también lo que queda entre San Isidro y Chorrillos, que es, con eso terminaríamos ya todos los 14 kilómetros y medio de la costa verde. Al final del 2013 estaremos terminando todo. Al final del 2013 estaremos terminando todo. La primera etapa de la costa verde, entre Magdalena y San Miguel, debió culminar en enero del 2013. Entonces, el siguiente tramo empezaría recién el 2014, cuando debió iniciarse, según el proyecto, en abril de este año. Y ahora, la estrella municipal. Bajaron las aguas y con estas, el tono de los cuestionamientos. Seis meses después, en Vía Parque Rímac, la maquinaria trabaja día y noche, y se ha convertido en el caballito de batalla de la comuna limeña. Y razones no faltan. Es una inversión privada de 700 millones de soles. 16 kilómetros de todo lo que es la vía de habitamiento, completamente remozada, con un carril adicional, con 13 viaductos. Esa gestión es la gestión del futuro. Nos van a dar las obras en el 2016, 2017, cuando ya no sea alcaldesa, ya no seamos regidores. Esta es la Gran Lima, 97 días después de la revocatoria, con una alcaldesa que trata de eludir los profundos baches en esta ciudad. Les dije que cada día le iba a ofrecer a Lima una obra. Y he cumplido. Les dije que cada día le iba a ofrecer a Lima una obra. Y he cumplido. Tiene usted los elementos, realice su propio balance. Y bueno, ya estamos a finales del 2013 y todavía queda mucho por hacer. Recién en agosto de este año, finalmente entró en funcionamiento el Puente Bailey, que une la avenida universitaria con Morales Duárez, que este, valga en verdad de sí, ya está operando, pero era también uno de los más sencillos. El prometido malecón de la Costa Verde Sur, en Villa Salvador, que se dijo iba a ser entregado en marzo de este año, sigue abandonado. Así como otros más, otras obras y proyectos más. Y volvemos a recordarle, ya estamos a fines del 2013. ¿Con qué vendrán ahora el 2014? Hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva, porque más adelante venimos con cuidado con estos colectivos en los que en muchas ocasiones se sobrecargan de pasajeros. Ya regresamos. Son baratos, rápidos y furiosos. Paran donde quieren, suben a quien quieren y fugan cuando quieren. Uno, dos, tres, ocho, nueve pasajeros. Disculpa, señorito. ¿Cuánto está? Dos soles. ¿Dos soles? ¿Por qué invitas a la gente que suba atrás? Está prohibido. Sí, señorito, pero eso era público, estamos trabajando. ¡Uh, dos, tres, ocho, nueve pasajeros. Gracias por ver el video.